Estuve viendo en las redes sociales unos videos muy, muy interesantes. Hay uno que muestra bebés que gatean de manera graciosa, de manera diferente. Estos bebés que gatean de una manera diferente no están gateando, se están desplazando de manera autónoma. En realidad la pauta madurativa no es el gateo, que ocurre aproximadamente entre los 8 y los 11 meses, sino que es el desplazamiento autónomo. Lo importante es que el bebé pueda desplazarse. Vamos a ver cómo hay chicos que gatean con una pierna delante y la otra atrás, con la cola, dando saltitos. Si el pediatra lo revisó, anatómicamente está bien, los músculos están bien, las articulaciones están bien y neurológicamente está bien, no tenés que preocuparte. La pauta madurativa es el desplazamiento autónomo. Y si tu bebé se desplaza autónomamente, aunque no sea con el típico gateo, no tenés de qué preocuparte. Si te gustó este video consejo, te voy a pedir un favor. Si te suscribís, no solamente vas a recibir notificaciones acerca de todos los video consejos nuevos, sino que además, a través de un super thanks o un super gracias, vas a poder hacer una pequeña donación a pediatra de familia. Gracias a estas pequeñas donaciones, yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer video consejos de calidad, para que cada vez más familias de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas acerca de la salud de sus hijos.